Estimados participantes, hemos iniciado la unidad 5 y se abren para todos nosotros las puertas del aula. Durante una semana vamos a trabajar el microcurrículo, concretando entonces en los ambientes de aprendizaje los distintos niveles curriculares que hemos revisado durante el estudio del módulo. Nuestra primera meta será revisar el rol que cumplen las tecnologías como herramientas de aprendizaje para luego avanzar en el enfoque comprensivo reflexionando acerca del rol que cada uno de nosotros sin importar el departamento institucional en el que nos desempeñamos vamos a poder estar aportando a la internacionalización del currículo en los ambientes de aprendizaje. El desafío será encontrar el hilo que enlaza al resto, mediante el cual podemos activar un entramado de interacciones y colaboraciones que nos permita sentirnos partícipes en la formación de los profesionales que se requieren en el siglo XXI. Usted ya se ha apropiado de la metodología del módulo y conoce que todas las tareas vienen acompañadas por tutoriales, consignas e instrucciones detalladas, por lo que les recordamos que cuentan con el seguimiento del equipo de tutores para compartir cualquier inquietud que pueda surgir. Nos estamos acercando al final del módulo, por lo que les animo a que disfruten de esta última etapa de trabajo junto a un grupo de compañeros interamericanos. También es momento de recordarles que todos debemos pasar por la café e interactuar con los participantes de otros grupos. Si aún no lo ha hecho, es hora de cumplir con esa invitación. Que tengan una feliz y productiva semana.